Es como armar tu propia figura Hot Toys. Estuve años esperando que esta colección de Planeta de Agostini llegara a México. Son piezas para armar tu propia figura súper articulada de Iron Man Mark III. El primer fascículo es una completa ganga, es el casco, la pieza más icónica, y por ser el primero cuesta solo 50 pesos. Por lo mismo estuvo muy peleado en tiendas y apenas alcanzé a conseguirlo. Te incluye todas las piezas, los tornillos, un destornillador, luces, cables y hasta una pila. Casi todas las piezas son de metal, se le llama diecast. El peso que tiene en la mano y ese sonido, calidad. Las instrucciones son bastante claras, es muy fácil y divertido de armar. Aún si no juntas toda la colección, este es el pisapapeles más genial del mundo. También conseguí el segundo fascículo, es un pie. De nuevo las piezas de metal y esa pintura, ya nos podemos dar una idea de cómo será esta bestialidad de figura. Estoy muy emocionado. Tomará unos dos años armarla, son como 120 fascículos.